Si pensaron que soy malo Por si están con el pendiente Se acabaron y ahora en la tienda Pero ya pasó este tiempo Como quienes se apiadaron Para ellos mi respeto De ser pobre en aquel tiempo Verán que no me arrepiento Nunca retiro lo dicho Al tomar mis decisiones Soy un hombre de palabra Que cuido bien mis acciones Y a cada traigo la escuadra Porque tengo mis razones Nunca libré 38 Pa' los que un día me humillaron Y les brindo mi amistad A los que me ayudaron Y los paros que me hicieron Nunca que se me olvidaron Si no olvides mi pasado Que fui pobre de morrío Me voy subiendo a la troca Desde el pie en el estribillo Ya me voy para mi rancho Que tengo en el poquerillo Me voy para mi rancho No sé si te hubiera Si, si nadie me hubiera Que hubiera Que se me hubiera Perdido Ser un punto Y me hubiera Gracias.